... Bueno, yo te digo que no sé si son 365 días o 365 años, porque cada uno de esos días es una angustia nueva, ¿no es cierto? Así que así lo siento, con un enorme peso, con una gran responsabilidad y con una gran fe. Cada día estamos, no solo yo, sino mis hijas, Laura sobre todo, que es una guapa, Estela, y mis nietos, los hijos de Gustavo, todos, estamos ahí pegaditos a Gustavo, porque sabemos que además de la ciencia, con la cual está muy bien atendido, necesita el afecto nuestro. Es un momento para agradecer, por sobre todo, a los fans. Es increíble, además es conmovedor el respeto con que tratan todo este momento tan difícil, si se han dado cuenta que esto no es un show. No solo nosotros estamos acariciándole la cabecita todos los días, sino que también tantos y tantos fans que se han conmovido con las creaciones de un artista como Gustavo. Gustavo, si vos lo ves, está hermoso, porque tiene una carita fresca, como de 30 años, cabello abundante. Lo único que a veces le digo, bueno Gustavito, dale, es el momento ya, abrir los ojitos, hablanos. Se lo ve muy bien, está fuerte, no tiene caras, no tiene nada, está muy bien cuidado. Lo único que es su proceso, es un proceso difícil, en el cual hay que tener paciencia, paciencia, y como yo siempre digo, fe en la ciencia, que día a día está trabajando muchísimo sobre un serio problema, que es el cerebro, ¿no es cierto?, y la vía con una gran incógnita. No sabemos en qué mundo está Gustavo, pero está. Claro. Gustavo escucha. Nosotros a veces, no es totalmente siempre, pero escucha. Tal es así que tenemos respuestas. ¿Qué respuestas, Lili? Respuestas físicas, que con tocarme a mí la mano, podemos, como se suben las pulsaciones. Por ejemplo, cosas así cuando vienen a cantarle a algunos de esos encantadores artistas que suelen venir, que yo siempre los nombro, como Ricardo Moyo, como ha venido Espineta, como ha venido Fito Páez, todos ellos en silencio, con verdadera devoción por el amigo, ¿no? Qué lindo eso. Cuando le ponemos, si está sentado, lo sientan, la guitarra en la mano se retuerce, se da cuenta, está con la guitarra en la mano. De manera que hay ciertos síntomas que a nosotros nos dan esperanza, a los médicos son muy cautos, es lógico. La gente nos dice, bueno, pero no sé, cuando yo les digo gracias por lo que hacen, me dicen, pero señora, nosotros no devolvemos nada más que un mínimo de la energía que él nos mandó a nosotros. Entonces, yo a veces le digo a Gustavito, agarra toda esa energía, ahora sí, agárrala para vos. Y después, si Dios quiere, la vas a devolver en canciones nuevas.